En ese contexto y en un grato encuentro de camaradería, el sindicato número uno de suplementeros de Talca celebró los 85 años de existencia, en un momento que la dura realidad pone cuesta arriba mantener este noble oficio por el avance de la tecnología. Creo que estamos en decadencia, es poco el diario que se vende y tenemos pocas entregas, pero a pesar de ello seguimos dando la pelea en un gremio que es complejo. Hoy con la llegada de la tecnología y en este caso del internet, la mayoría de la gente ve los diarios por celular o computador. La gente adulta es la que sigue comprando el diario en edición papel, dijo el presidente del sindicato Manuel Mondaca. Con nostalgia, recuerda cómo llega al cargo y lo que representa lo emocional, estar al frente de una organización a la que le debe mucho. Mi padre fue tesorero por muchos años y ahora me corresponde a mí ejercer como presidente. En un gremio que es ejevo, decidieron elegir Mamí en la presidencia. Incómodos tiene a los partidos del progresismo la cada vez más evidente decisión de la gobernadora del Maule y candidata a la reelección Cristina Bravo respecto a formalizar su renuncia al cargo para no quedar impedida de presentarse en noviembre de 2025 al Congreso, si es que no resulta reelegida por un nuevo periodo en la segunda vuelta a disputarse el domingo 24 de noviembre. El plazo para comunicar su determinación vence impostergablemente este viernes 15, así lo estableció el Consejo Directivo del Servicio Electoral sobre las inhabilidades para postularse a diputado o senador en los comicios a efectuarse el 16 de noviembre de 2025, aplicables a las autoridades en su rol, delegados, presidenciales, consejeros regionales y alcaldes, entre otros, que deben alejarse de su función al menos un año antes. Aunque la gobernadora aún no ha salido a confirmar o descartar dicha opción que ya tendría tomada, fuentes de su entorno y al interior del oficialismo, revelan que la situación la mantiene inquieta por la posibilidad de perder en 11 días más frente a su contendor de Chile Vamos. Con el inicio del debate en sala de la nueva ley de presupuesto 2025, ingresada en octubre por el gobierno para la repartición de fondos a partir del próximo 1 de enero, la diputada por el Maule Sur, Consuelo Veloso, resalta la importancia de escuchar las demandas de los sectores rurales, pobladores y cuidadores de la zona. Tenemos una gran oportunidad, sobre todo considerando que es el último presupuesto que será ejecutado por el actual gobierno, de relevar aún más las voces y necesidades de la gente del Maule. Hemos avanzado en los últimos años, pero aún queda mucho por hacer por el sector agrícola, ganadero y el resto de la población maulina, aseguró la congresista. El proyecto de presupuesto será votado en la Cámara de Diputados a partir del lunes 11, espacio para el cual la parlamentaria Veloso ingresó una serie de indicaciones para ampliar la cobertura de salud, las obras públicas y conectividad en el Maule Sur.